Es una ocasión muy importante el poder llevar a cabo una reunión de trabajo que esperemos culmine en la ejecución de proyectos de interés común, de cooperación científica, tecnológica y de innovación. Hemos tenido oportunidad de participar hace algunas semanas en una reunión en el contexto de APEC, en Viña del Mar, y pude apreciar de primera mano el alto interés y el profesionalismo de las instituciones de la República Popular China en temas de ciencia y tecnología. ECU, la compromisión de la industria de la Universidad de France okétera, con la dimensión de la industria de la industria de la industria de la tecnología y el tema de la industria de la industria Freiheit no es incertada, Por lo tanto, queremos en el campo de un lado de la región que nos permite más de la comunidad de la comunidad de la comunidad de la comunidad. 包括 la comunidad de 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 la comunidad.